La capital peruana de Lima tiene el honor de sumarse a la lista de ciudades que acogieron la sesión del Comité Olímpico Internacional, desde donde los miembros del organismo elegirán las sedes de los Juegos Olímpicos de verano de 2024 y de 2028. Toshiro Muto, director ejecutivo del Comité Organizador de Tokio 2020, fue el encargado de iniciar esta asamblea que tiene como protagonistas a las ciudades de París y Los Ángeles como próximos destinos olímpicos. El director del Comité informó al COI de que han conseguido la cifra récord de 43 patrocinadores locales y de que el staff organizador ha crecido de 44 a 1.200 personas. Según Muto, esos 43 patrocinadores mencionados permitirán a Tokio 2020 triplicar los ingresos previstos en ese apartado, y aseguró que las instalaciones son magníficas y estarán acabadas a tiempo y el entusiasmo de la población con los Juegos, en particular de los niños, es impresionante. Esta sesión del COI, que estará presente en Lima hasta el próximo 16 de septiembre, es encabezada por el actual presidente del COI, Thomas Bach, quien asumió el cargo en 2013, y tendrá una intervención especial del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.